El Alba anuncia su primer amistoso de pretemporada. Tendrá lugar el 19 de julio y los locales jugarán contra el Yeclano en la ciudad deportiva con horario todavía sin confirmar. El equipo murciano jugará en primera ref en la temporada siguiente tras haber conseguido el ascenso. Este amistoso se disputará una semana después del comienzo de la pretemporada. Por cierto que también hoy el club ha hecho oficial el traspaso del jugador Manu Fuster a la Unión Deportiva Las Palmas han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Manu Fuster que desde hoy es jugador del conjunto canario. Fuster inicia una nueva etapa tras cinco años en los que ha escrito en mayúsculas su nombre en el libro de historia del Albacete Balompié. 195 partidos, 34 goles y por encima de todo una huella imborrable en la ciudad que quedó más que patente en las innumerables muestras de cariño que recibió el 10 durante los días posteriores al anuncio de su marcha.